qué tal gente estamos acá de vuelta en nuestro en nuestra campaña de cruzar en king 2 con el condado de santiago y bueno nos habíamos quedado que esta gente estamos en guerra estábamos en guerra con con este con este sultán que todavía es joven bueno ya casi ya casi ya casi va a ser adulto tiene mucha decadencia pero hay un inconveniente hay un problema que por ejemplo nuestro 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 como como decir para el que nos iba a salvar en esta guerra iba a ser carlos magno hay carro de francia pero es que le han declarado o sea tiene una revuelta y con una revuelta sajona y entonces está mandando a sus tropas hacia francia y nos dejamos de a nosotros aquí solos así que no sé qué voy a hacer aquí en esta situación porque porque se continúa la guerra yo sé que voy a perder sólo tiene que asediarme este condado y yo voy a perder pero bueno vamos a quitar la pausa han descubierto a nuestro canciller lo habíamos dado en málaga está levantando el asedio que habíamos hecho aquí en braganza y es que yo no sé si si deberíamos continuar esta guerra cierto es que vamos ganando pero hemos ganado casi todas las batallas pero es que a una paz palanca así que yo creo que yo creo que voy a tener que hacer una paz blanca porque bueno no sé creo que no me queda de otra tiene mucho ejército y nosotros no tenemos ejército y apenas si tenemos o sea tenemos estamos manteniendo mercenarios creo y bueno inevitablemente vamos a perder a menos que si por ejemplo arreglamos un poco la guerra y ah espérate atacando a duque en segunda sevillana conquista y estenga a ver ok a ver estoy teniendo contra el este contra mí y está en una colisión bueno eso es lo que yo estoy esperando a ver si le aparecen los revueltas aunque lo dudo demasiado porque este está en tregua si este es un tregua muy bien si ese es un creo que ese era uno de las revueltas bueno estos están en tregua también que anteriormente se habían dependizado y tienen entonces a su emir preso si firma una paz blanca ahora entonces significaría una tregua por 10 años es decir hasta el 95 porque tendríamos creo que chance o sea para recuperarnos un poco aunque no vayan a ver la guerra por galicia como aunque bueno no estoy seguro la verdad o sea si yo firmo una paz blanca yo o sea yo fonde de Santiago estaré en tregua con el sultán pero eso no significa que nuestro rey esté en tregua con el sultán es decir que a nuestro rey le puede negra la guerra y nosotros tendríamos que intervenir igualmente pero es que bueno no me queda de otra está levantando ahí al asedio está levantando ahí al asedio y déjame ver cuántas levas tiene bueno de hecho tiene poco ejército pero nosotros no tenemos nada que es peor aún pero nosotros no tenemos nada si este no se hubiera ido por allá si este no hubiera ido por allá y este no hubiera ido tenemos una revuelta importante nada yo creo que no me queda otra alternativa más que hacer una paz blanca porque en cuanto termine de levantarse el asedio entonces va a venir a Santiago y eso significa ya una perdida de la guerra vamos a hacer una paz blanca no hay de otra o sea yo creo que no hay de otra si acaso hubiese habido una oportunidad pues lo voy a lamentar pero creo que no de hecho los mercenarios bueno aún no no la voy a vamos a hacerlo vamos a hacer la paz blanca porque ya que paz blanca pero como ya tienen el warscore a su favor prácticamente se lo tienen que asediarnos nuestro pequeño condado y estarían ganando la guerra pero bueno eso es lo que hay esperamos que acepten las las reglas las que están en pausa ok ha terminado paz blanca excelente bueno bueno vamos a disolver nuestros ejércitos ejércitos ya está vamos por el ciervo blanco pues y aquí está pasando no 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 vemos un buen personaje nuestro personaje lo ha hecho muy bien hasta ahora creo que si y aquí que se esta pasando coñ classe sight mk osea una revuelta decadente osea una revuelta una paz blanca. A ver una cosa. ¿Quiénes son los que están...? ¿Este es el que está en guerra? ¿Cuál es? ¿Pero quién es ese? Ah, ok. Y mirarle el poder del ejército de este hombre. O sea, bueno, creo que hemos perdido una gran oportunidad de ganar esa guerra ahí. De vuelta decadente, no jodas. Ya sabía yo que tenía que esperarme un poco más, pero... Bueno. Ya, ahora sí que me arrepiento de haber hecho esa paz blanca, pero bueno, al menos aquí tenemos algo. Durante la caja llegas a un profundo barranco. Justo al otro lado está el ciervo blanco. Me danos técnicamente. Estás tan cerca más, no puedes alcanzarlo. Al escaparse, te das cuenta que esta vez deberás volver a cazar sin una victoria. Pero hemos ganado cazador. Y ya tenemos, tenemos Conde Pedro el cazador. Es un rango muy bueno esto. Marcial 2, Diplomacia. Uy, sí. Bien, vamos a cambiar de foco. Creo que me voy a poner... Voy a poner una guerra. Oh, mira, mira que bien. Oh, nuestro hijo es un brillante estratega. Ha terminado los estudios bélicos. Veo como rullo que él ha alcanzado nada menos que un nivel magistral de conocimientos. Excelente. Y vamos a cazarlos de una vez. Ya tenemos asegurado con este heredero al menos un buen mandato. Tiene justo, tiene moderado y tiene brillante estratega. Además se lo podrá transmitir creo a... Si acaso a su descendencia. Y también nos podría servir de mariscal. Vamos a poner regente, ¿no? Regente. A ver que más. Bueno, regente y maestro de cuadros. Creo que no se puede dar más. Bueno, está bien. Mariscal, bueno, de momento voy a dejar a este ahí porque es un masaje poderoso. Vamos a meter ahí un poco la velocidad. Y Francia está perdiendo su guerra, su revuelta sajona. Y no vamos a ir a ayudarlo. Claro que no vamos a ir a ayudarlo porque nos ha dejado bendigo a nosotros. Así que, que se joden. Mientras tanto, en el Imperio Omeya reina el caos. Bueno, eso, pues, eso está bien. A ver si se independizan los demás. Reinos oprimidos por los hermanos. Por ejemplo, aquí en Navarra sale libre y se forma árabe o lo que sea. ¿Y esto qué es? No paro de pensar en los prisioneros de mi misma obra. Y dependen totalmente de mí. Qué emocionante sería hacerles daño, oír sus agradables gritos y ver el pánico en sus ojos. Y ganamos 10 de piedad por esto y esto. ¿Y este quién es? Oh, ok, espérate. ¿Eso es un prisionero que es? Pero vamos a pedir un rescate mejor, ¿no? Ah, que nadie quiere este hombre. Es de Irlanda. Parece que era un mercenario. No, es que no se lo merece. Era un simple mercenario. Contratado. Vamos a dejarlo en paz. Pero, vamos a ver a una batalla. Y los Somayas la van a ganar. Y esto, eh, tu perro de casa en esta eterna de apropiado se tiene que actuar bien en las cacerías. Tal vez deberías procurarte a ti mismo. No, tenemos aquí un guamo. Vamos a ocuparnos de él. Tenemos tiempo. No, no. ¿Eso es focado de revuelta o qué? No. Mi señor, durante mi estancia en Santiago, allí hay un gran filósofo que aceptó ayudarme con unos estudios para mejorar la cultura. Claro, eso está bien. Vamos a ver una cosa. Claro, vamos a intentarlo, ¿cierto? Aunque no tienes una buena opinión conmigo. El Somo me agrada. No le voy a perder tampoco negados. Eh, pero bueno. Vamos a ver el consejo donde era detestado, que siempre me pierdo. Aquí. Oh, Raycar perdiste la guerra contra Sahonia. O sea, Sahonia ha obtenido su legal estado. Eh, bueno, lo que iba a hacer era... Eh, a ver si, bueno, ¿dónde están las... Bueno, ¿tecnología? ¿Puedo investigar? ¿Caballería? Bueno, no sé, vamos a investigar caballería. No sé si, bueno. ¿Cuál es la primera vez? Ah, no sé si, bueno. Aquí, las leyes. Esto es lo que estaba buscando. Univaciones. Ah, es que no puedo... no puedo promover nada bueno de momento esto está igual ahora lo sé pero por ejemplo quería llegar a un momento que vamos a tener que poner esto en los últimos meses has pasado mucho tiempo fuera entrenando a tu pie el perro de casa descubres que la combinación de ejercicio físico diario y el aire fresco está haciendo maravillas en tu salud y tu institución excelente aplicado y esto aquí vamos a nombrar se han muerto nuestras vidas necesitamos comandantes pues nuestro hijo claro estado fe como nosotros y que más bueno este ya está un anciano este enfermo ah de primero además nos sirve vamos a poner este maestro de casa para este bueno ah mira este fue nuestro primer comandante este es el hijo de nuestro primer comandante hay que educarlo para la lucha es que claro este hombre fue tan bueno que como puedo olvidarme de él como puedo olvidarme de él y así que el hijo tiene que ser igual ehh aquí una batalla el consejo vamos a poner un espía nuevo pero es que no tenemos ninguno que sirva pues bueno vamos a poner a nuestra esposa aunque ya casi la está armando vamos a investigar un poco de tecnología en cáceres vamos a investigar un poco de tecnología se jonear como se jonear como yo lo juro se jonear entre eso bueno no creo que no creo que no creo que lo tengan por mucho tiempo realmente Bueno, mientras tanto Vamos a ir viendo Oh, mirad ¿Qué es esto? Que usted sea independizado Interesante Pero obviamente yo creo que va a pregreso Vamos a poner un consejero Que sea más que Se ha muerto, no sé qué pasó con el otro Vamos a ver cómo van las cosas Bueno, el Imperio Bizantino Tiene una revuelta Importante ahora mismo Guerra Civil Bueno, todo tranquilo De momento Y al parecer Ya ha sofocado la revuelta decadente Y tenemos Ok, un De nuestro heredero Ahí estamos Le hemos puesto Gonzalo ahí ¿Cómo salió? Nada interesante Vamos a ponerle Ducha Y quiero darle A mi heredero Algunas Ah, bueno Es que ya los viene Ah, ahora es amaricioso Oh, una fiesta Vamos allá Vamos a montar un poco más la velocidad Mi desconfianza Ha hecho que la gente Asuma mi modo de ver las cosas He creado más desconfiados Prestigio Ok, tu fiel perro de casa Siempre está cerca Y contento de verte Está bueno tener un amigo tan fiel Oh, por fin Hemos perdido el brazo estresado Llevo la fiesta Ahora sí que estamos En nuestras últimas condiciones Ya hablamos de nuestra Aversión hacia el Rey Verón Este también es cazador Y somos amigos Ahora, que bien Y esto, bueno Tenemos Un personaje Un personaje muy Muy fuerte Ahora Tenemos aplicado Viracundo Valiente Humilde Terco Bueno, ese no es tan bueno Pero igual Cínico Lo todo Es así malo Cazador Señalado Fuerte Brillante Estrategia Ero santo Este personaje Está muy Ok Vamos a ponerle un título A ver si nos da o qué Eres un cimiento Eres un cimiento de lealtad La piedra angular del reino Tu llamación Encuentra apoyo en la Biblia Sé que con el tiempo Jesús Te compensará Excelente Yo creo que nos va a dar un título Vámonos Vámonos Todas a cazador Bueno, espero que no de Por ejemplo No sé El Ducado de Galicia O alguna Baromía Por ahí Algo que no Venga bien Vamos a Invertir nuestro dinero A mojar los muros Del castillo Al menos Nuestro Medioca Rey Ha reconocido Que somos La piedra angular Del reino Estamos produciendo Más o menos Ahí Un huevo Bueno Ya creo que voy a A cambiar este rasgo Cuando termine ese evento Lo voy a cambiar El rasgo No, el poco Esto no se viene revuelto Ya Vamos a ver Si esta vez No se nos escapa Ok Ha logrado sembrar La discordia Y la desconfianza Entre Que lo habíamos Sembiado aquí A Málaga Pero O sea Yo no veo La desconfianza Ok Estorando Una Una Batida Sin frutos Por el campo Llegas a una Pequeña Cabaña En el bosque Al llamar Abre una Hermosa joven Ella hace Una pausa Lanzando Una mirada Calia Incitante Y dice Esto es Muy Solitario Curioso No Creo que Castro Bueno Nos favorece Mas Castro Para tener Mejor Opinion Con la Iglesia Y Tampoco Hemos logrado Nada Con la Cazaría Nuestro Gran Adversario Ya Es Adulto No Tiene Muchos Ejercitos Tampoco Nos Odia Está Deprimido Vamos a Ver Tal vez Se muera Como Como Su Padre Que Murió De Depresión Y Enfermedad Si Bueno Vamos a Ver Una Cosa Vamos a Cambiar El Toto A Guerra Yo Creo Ya Se Acabo La Tregua No A No Faltan Cinco Cinco A Para Eso Vamos A Tener Cuarenta Tres Años Creo A Ver Que Hacemos Bueno Por Supuesto Se Ha Reconstruido El Muro En Castillo Vamos a Cuantas Levas Podemos Reclutar Ahora Con Eso Bueno Un poquito Más Que Antes Pero No Es La Gran Cosa Tres De No Tres 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 A ver si ya puedo promulgar algo, a ver si era que siempre me pierdo aquí, bueno todavía ¿Y aquí qué está pasando? ¿Quién podemos encarcelar? A nuestra nuera, ¿por qué? Ojo, ojo, pero tiene un marlito de complop en contra mío Vamos, termina ese complop pero ya ¿Quién es este hombre? Ok, vamos a matar La paz, ok, más te vale Otra revuelta aquí Contra la piranía del sultano Y son herejes para el sultano Ok, otra fiesta Yo creo que quiero que tú me des el puto bucado de Galicia Y parezca impulsarme a fiesta Casi me olvidé de comer al ver la acrobatas Durante Rey, etc. y fui de primero a romper en aplausos Para ser Rey de Asturias, tiene muy poco ejército Aunque nosotros, no es que tengamos demasiado ejército Pero en comparación del Rey, sí que tenemos algo, una cantidad decente Que tenemos 557 Una gran discusión entre el caballerizo y yo atrajo la atención De Brun y tras oírnos Ambos solucionó nuestra disputa de forma justa Y este de quien es hijo Ah, también de nuestro comandante Que en paz descanse Bueno, este episodio ha sido más tranquilo que los demás Pero así podemos también progresar nosotros, ahorrar dinero y construir cosas El Papa se ha enterado de mi voto de castidad Y ha enviado un mensajero con una carta de aprobación y su bendición Que el Papa que le daré en mis tierras Celeba una misa por la ciudad Vamos a celebrar una misa Pero y este quien este, no le gusta Pues que te joda Vamos a celebrar una misa Vamos a ver como esta la opinión nuestra con el Papa Le quedamos bien Pero no puede darnos por ejemplo un préstamo Claro que no No sé como por ejemplo se solicitan cruzadas Creo que tenemos que pertenecer a una facción O sea los cruzados todavía no se han fundado O si bueno no tengo idea Yo creo que no todavía no porque Se supone que te aparece una opción Que tu puedes ayudar a la campaña de los hospitalarios por ejemplo Bueno Ya casi estamos terminando este capítulo Vamos a jugar dos o tres minutos más y ya está Ah vamos a poner un consejero Bueno no tengo más nada Bueno vamos a poner a nuestro hijo Es tan malo pero Vamos a ponerlo a hacer Vamos a ponerlo a hacer A mejores relaciones Allí en Asturias y Oviedo Bueno no nos ha salido tan mal Después de todo la operativa En el principio Pensé que Que me iba a ir peor Pero visto lo visto No sé no quiero gastar ya dinero Porque si gasto un dinero Voy a dejarlo así Para ver si ahorramos para mercenarios Son muy importantes los mercenarios Incluso yo creo que son más importantes A veces que alguna construcción Ok Esta gente Han disuelto el pack Y cuántos packs tienen estos ¿Cuántos packs tienen? ¿Cuántos packs tienen? El rey este ya está anciano Carlos El gran Carlos Magno El grande ¿Qué pasará cuando muera? Se va Creo que se dividirá El Oh mira Ha empezado la era vikinga La centralización de poder en Escandinavia junto con un rápido incremento de la población ha empezado de manera seria a dirigir la mirada de sus habitantes Más allá de sus costas, los desarrollos navales, un espíritu aventurero y la creencia sin temores en los dioses Han llevado a los marineros nórdicos a tiras lejanas a través de los mares Llegan como comerciantes, invasores y conquistadores y se autodenominan vikingos Pues ya empezó la época vikinga Más interesante aún se le pondrá esto, a partir de ahora Vamos a ver que sucederá cuando muera el rey carlo magno Este es el heredero, es joven Pero no sé, supongo que tendrán alguna guerra, alguna que otra guerra civil o algo Supongo yo Pues Él se ha ganado el apodo del grande y yo por ejemplo El del castador Y prácticamente hemos hecho toda la labor de nuestro rey Estos últimos años que hemos estado gobernando en Santiago Y no nos ha dado ni siquiera otro condado ni nada Espero que me dé el Ducado de Galicia al final Bueno chicos, vamos a dejarla aquí Hemos llegado hasta la época de los vikingos ya Y estos se metieron para eso en otra revuelta Otra revuelta católica Pero en fin, hasta aquí lo dejamos y hasta la próxima ¡Gracias!